Muy buenas cazadores y cazadoras. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, sintiéndolo mucho, no vamos a tener ni cartitas, no vamos a tener ni figuritas, no vamos a tener nada de lo que estáis acostumbrados, porque es un vídeo que tiene que ser bastante rápido e informativo para vosotros. Yo ya os lo he ido anticipando un poquillo. Un poquillo por mis redes sociales, por Twitter, Instagram, arroba cazador figura, si aún no me seguís. No quiero alargarlo, así que voy a contarlo directamente. No, no voy a dejar YouTube para nada, pero vamos a movernos, vamos a intentar hacer nuevo contenido en Twitch, ¿vale? Twitch ya sabéis, plataforma que lo único que podemos hacer allí es hacer directos y conectar, yo creo que ese es el mayor punto que me ha hecho pensar o coger la idea de irme a Twitch y hacer mis movidas, mi contenido allí en Twitch y luego traerlo aquí a YouTube editando, cortando, etc. Y que aquí en YouTube no perdáis la costumbre de tener los vídeos, pero sí desde Twitch crear un poco de nuevo contenido, ¿vale? Así que nada, antes de empezar a hablaros de cómo voy a montar Twitch, pues qué mejor que vayáis aquí a la descripción que voy a dejaros el enlace a Twitch, ¿vale? A mi Twitch, para que empecéis a seguirme y no os perdáis cosillas, ¿vale? Porque, ojo, vamos a inaugurarlo el próximo dominguito, domingo en España a las 8 de la tarde, para los que no sois de España, poned en Google, hora actual en España, ¿vale? Y así os hace una resta, o hacéis una resta mental y sabéis a qué hora es en vuestro país, porque sé que muchos sois de Sudamérica y sé que vais a venir segurísimo. Voy a traeros un paquetito que me han traído, son cartas, ¿vale? Son cartas si queréis venir a verme el dominguito. Pues ya sabéis, vamos a abrir esto a ver qué sale de aquí. ¿Por qué se me ha venido a la cabeza así de repente, no? Ya llevo como unos cuantos meses vídeos, ¿vale? Que subo y YouTube como que me hace la cobra, ¿vale? Me hace la cobra y las visualizaciones son súper pésimas comparadas en lo que tenía antes, más o menos por el comienzo del coronavirus, ¿vale? Por el tema del estado de alarma y todo el rollo aquí en España. Sinceramente, no sé a qué se debe, no sé si se debe a que soy un parguela y no sé grabarlo y la gente se aburre o lo que sea. Pero bueno, decido que ya que tengo que usar, no sé, dos horas, dos horas grabando vídeo, editando, subiendo, etc. en un vídeo de cada semana, pues lo voy a usar en un directo, un directo de una horita, una horita y algo, con vosotros, con los que vengáis a Twitch y tal y me empecéis a seguir y todo el rollo. Y aquí la filosofía un poco de Twitch va a ser estar más calmado, estar conectados entre nosotros, ¿vale? Porque en vídeo de YouTube si me dejáis comentarios y todo el rollo, pero no puedo en ese momento, como si dijéramos, interactuar directamente en nada, en un segundo de retraso que tiene Twitch. ¿Cómo tengo pensado montar lo que serían los días, ¿vale? Que voy a hacer directo en Twitch? Básicamente, dos días, ¿vale? El día de las cartas por ahora, el día de las cartas Pokémon, el día de las cartas directamente, y el día de las figuras. En cuanto al tema de las figuras, ¿vale? Yo lo que quiero montar es que los martes, ¿vale? Yo quiero montarlo los martes sobre las 8, básicamente, porque las 8 es la hora que más activa está la gente, creo yo, a 8 de la tarde en España, ya os diré en el resto del mundo, pues lo tendréis, nada más vaya a hacer el directo, lo pondré en una notificación de YouTube, porque ya que estáis aquí, pues os notificaré en YouTube con un post, ¿vale? Un post de esto que aparece en la comunidad, ¿vale? Y nada, ese día de las figuras podremos ver figuras físicas que a mí me lleguen, podremos buscar figuras nuevas, ¿vale? Yo os enseñaré las capturillas que vayan a salir nuevas y todo el rollo, podemos buscar resinas, eso a la gente le mola, o sea, yo quiero también ver las resinas con vosotros en directo y discutir si son buenas o son malas ya de por sí de pre-order, porque nunca lo hago en el canal, porque la gente que me ve por mis figuras no es tanta gente. Entonces yo creo que en directo eso va a molar. Luego el tema de las resinas, porque también van a haberse resinas próximamente, muchas resinas, esa sí que voy a intentar montarlas en directo, ¿vale? Porque eso os va a molar muchísimo y luego sí que es verdad que en YouTube, pues lo mismo, voy a coger, voy a hacer mi unboxing para mí de otra forma, de otro estilo, voy a montarla de otra forma, no va a ser recortar en directo en Twitch y lo voy a traer a YouTube. Y claro, además de figuras, pues voy a traer a gente que conozco del mundillo, vamos a hablar un ratete en directo de lo que nos parecen las próximas reservas, van a venir también eventos, ¿vale? Los eventos que pueda estar en pleno directo de sacando figuras nuevas, Megahouse y Kotobukiya y todas las grandes, pues eso lo vamos a intentar ver en directo ya como si dijéramos reaccionar en pleno directo, que si la compraríamos o no la compraríamos, nos flipan o no nos flipan en ese momento, pues yo eso lo voy a hacer aunque salga un poco de lo que sería el calendario este de martes figuras. El día de las cartas lo voy a poner seguramente, ¿vale? Los viernes por la tarde-noche, siempre quiero hacerlo a la misma hora básicamente porque la gente, pues creo que eso está más activa sobre las 8 de la tarde o una cosa así en Twitch. Y ese día de cartas, por ejemplo, el viernes por la tarde, obviamente no vamos a ver solo aperturas en físico, vamos a ver aperturas en el TCG Online, vamos a ver partidas en el TCG Online, que espero que entre vosotros y mi poca inteligencia en el TCG Online o mi poca sabiduría en el TCG Online, pues nos montemos cosillas e intente avanzar en esto, en la experiencia del TCG Online, porque nunca, bueno, sí que jugaba pero no a saco, ¿vale? En directo sí que os puede regalar códigos, tengo pensado hacer un día de búsqueda de cartas por internet, en plan buscar una carta súper rara de coleccionista, intentar buscarla al mejor precio con vosotros, intentar los días que vayan a salir nuevas expansiones por tenerlo en el TCG Online y tener en físico lo más pronto que pueda, obviamente. Tengo pensado para mucho más adelante, cuando tenga la posibilidad, si en algún momento cabe el tema de las suscripciones, intentar regalaros, no regalaros, sino si vosotros os suscribís, pues yo os intentaré dar cosas, ya sean códigos, si sos de España pues puedo intentar enviaros productos físicos, ya que lo que es la suscripción pues al final cuesta un dinero y cuando llevas X meses suscritos seguidos o no seguidos, pues al final quieres algo, ¿no? Y a partir de ahí, con vosotros en Twitch, pues nos van surgiendo ideas, vamos a hacer, no sé, algún día haremos brainstorm entre todos y voy a traer contenido nuevo segurísimamente, lo que pasa es que voy a empezar con eso, ¿vale? No quiero ampliar mucho, no quiero abarcar ahí hasta el infinito y que no salga nada. Y eso para el día de las figuras del próximo martes, porque también vamos a empezar ya próximamente el martes, tengo dos cajitas aquí, creo que me está llegando una y seguramente va a llegar para el martes, o sea que vamos a tener, para revisar, cuatro, tres, cuatro figuras seguro. Así que sois bienvenidísimos ya al canal de Twitch, Cazador Figuras, es que es súper fácil buscarme en todos los sitios. Y nada, soltado todo este rollo, yo creo que quiero escucharos, quiero escucharos qué os parece, quiero escucharos si vais a venir, si no vais a venir, las razones sobre todo. Pero lo dicho, estáis súper bienvenidos al nuevo canal de Twitch y nada, os espero allí. ¡Chao! ¡Chao!